La tecnología de ARN mensajero, sin lugar a dudas, es una tecnología nueva y ha sido uno de los grandes cambios que ha existido en este proceso de vacunación. O sea, es una tecnología nueva en la aplicación masiva de vacunas, pero para nada es una tecnología nueva en la parte de investigación y desarrollo. En realidad, esta tecnología se viene desarrollando durante mucho tiempo y además permite tener productos de una pureza muy alta, porque es un proceso de síntesis química, se sintetizan directamente. La idea detrás de la vacuna es que uno, en lugar de inyectar a la persona con la proteína contra la cual hay que montar la respuesta inmune, se la inyecta con una forma genética. O sea, hay un concepto básico que es, como todos sabemos, que la información genética está en los genes, está en el ADN y eso codifica para las proteínas que son las principales moléculas con actividad biológica. Para pasar del ADN a la proteína en estado intermedio, que es el ARN mensajero. Entonces, ese ARN mensajero tiene varias peculiaridades. Primero, que tiene una vida media muy corta, se elimina rápidamente, es muy inestable. Y segundo, que lo que permite es que la persona que recibe eso fabrique su propia proteína, fabrique su propia vacuna. Entonces, en realidad, como tecnología permite un proceso mucho más rápido, mucho más dirigido y mucho más fácil de sintetizar en cantidades grandes como las necesarias para producir una vacuna. Desde el punto de vista de las complicaciones, a ver, es una tecnología nueva y por tanto puede haber cosas que no sabemos con respecto a otras. Entonces, eso es cierto. Sin embargo, el tipo de tecnología, el tipo de proceso que es, no representa en principio un riesgo de antemano importante. ¿Por qué? Primero por eso que yo le decía, porque es una molécula que dura muy poco tiempo. Es una molécula que se elimina rápidamente. De hecho, para poder transformar, usarla como vacuna, hay que estabilizarla un poco más para que dure lo suficiente o para ser leída por nuestra maquinaria celular lo suficiente como para producir la proteína que es la vacuna. Pero, por otro lado, no tiene ninguna capacidad de inserción en nuestro genoma, ese gran miedo que existe. Por la sencilla razón de que el ARN no se puede integrar a nivel genético. Entonces, otro tipo de complicaciones de inseguridades, yo digo, bueno, pueden existir problemas de reacciones adversas. Ahora, a esta altura del partido, hay más de 300 millones de dosis administradas en todo el mundo. Una buena parte de las cuales son estas vacunas de ARN mensajero. O sea que tenemos, imaginemos, 200 millones de dosis administradas de vacunas de ARN mensajero. Y hasta ahora no ha sucedido ningún tipo de complicaciones, más allá de las reacciones adversas conocidas y frecuentes en este tipo de vacunaciones. Por tanto, eso en sí mismo es un reaseguro de la propia seguridad de la vacuna.